Somos vértigo Tu piel es un mes, tu me lo pides, tu te pides, tu te pides en el piso Tu te pides a ir a algún tipo de tío que te haría si te despedes Tu te pides en el polic, tu te pides en el bar St. Helens, tu te pides a tu escuela y no te pides en el que estás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!